Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno porque como sabemos recientemente Scudria Ferrari probó un nuevo sistema anti spray para la Fórmula 1 en Fiorano y bueno como sabemos Scudria Ferrari probó el jueves en su circuito privado Fiorano un nuevo sistema más agresivo de protección contra el spray provocado por la lluvia y bueno sin más que decir hablemos de aquello, bueno como sabemos las fotos de la prueba muestran al hermano del actual piloto oficial de Scudria Ferrari Charles Leclerc o sea Artur conduciendo el SF75-1022 de Scudria Ferrari con los neumáticos tanto los frontales como los posteriores completamente cubiertos y bueno las protecciones poseen dos agujeros delante pero están completamente cubiertas detrás y bueno el piloto reserva del conjunto domiciliado Maranelo, el británico Oliver Rearman corrió detrás de Charles Leclerc en un coche de la temporada 1024, la actual, para comprobar la visibilidad y bueno la prueba fue organizada de parte de la FIA y no poseerá como día de filmación para Scudria Ferrari y bueno el año anterior la FIA aprobó la primera versión de un sistema anti spray en Silverstone en una pista mojada con el propósito de encontrar una solución que vaya a mejorar la visibilidad de los próximos coches en condiciones de lluvia y bueno aunque no se compartieron imágenes reales de esta prueba la FIA se ofreció algunos renders en 3D acerca de esta solución que consistía en cubrir parcialmente en cubiertas parciales de las ruedas tanto en sus neumáticos frontales como en los posteriores y bueno la prueba fue realizada por el piloto reserva del equipo Mercedes Mick Schumacher con Oscar Piastri del equipo McLaren conduciendo detrás y bueno la conclusión de la primera prueba fue que el sistema no suponía una diferencia significativa a los niveles de spray producidos por los coches y bueno lo que hizo en Silverstone con la ayuda de Mercedes creo que creó las piezas y McLaren bueno que se puso en marcha con un vehículo para obtener información acerca del spray fue quizá un experimento demasiado optimista eso aseguró el director de monoplaza de la FIA Nicolás Tombasis al medio motorsport.com o sea esta misma página web el año anterior y bueno los protectores contra el spray cubrían muy poco de la rueda era bastante escéptico imaginaba que no veríamos resultados importantes bueno como resultado la FIA prometió una solución más agresiva que Scuderia Ferrari llevó a la pista el reciente día jueves en Fiorano y bueno Tombasis explicó el año anterior lo complejo que fue encontrar una solución que funcionara con éxito y bueno habiendo empezado este proyecto a finales del año pasado y habiendo hecho bastantes simulaciones de CFD comprendimos muy pronto que no era tan sencillo como poner algo arrancar y listo eso aseguró y bueno no queríamos que los coches perdieran demasiado rendimiento ni estropear demasiado la aerodinámica aunque en parte es inevitable y la carga aerodinámica real en estos grandes guardabarros como quiera que lo llamen si tienen una cubierta completa eso tendría una carga dinámica bastante alta y por lo tanto su soporte en los montantes tendría que ser bastante robusto para no salir volando a 300 kilómetros por hora como sabemos el siguiente día viernes Scuderia Ferrari va a aprovechar un día de filmación para probar un nuevo paquete aerodinámico de cara al siguiente Gran Premio Mila Romaña la semana próxima y bueno y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao